Bueno amigos, pues hoy les voy a enseñar cómo probar un motor de arranque y un solenoide. Un motor de arranque lo que hace es hacer funcionar el volante del motor, para que el motor de combustión interna inicie su ciclo de operación. Eso lo hace mediante un solenoide que se encarga de conectar un piñón llamado Vendix con el volante del motor. Es el que hace que se conecte el volante del motor con el movimiento giratorio que produce el motor de arranque. Primeramente vamos a probar lo que es el motor de arranque para ver si funciona o si no funciona. Ya que a veces desde el interior del vehículo le damos marcha y no funciona o solamente se escucha un pequeño ruido, un tronido, pero no funciona la marcha. Entonces primeramente lo que vamos a encontrar debajo del vehículo es este más grande que es el motor de arranque y otro más pequeño que es el solenoide. En él vamos a encontrar tres conexiones, dos grandes y una más pequeña. Una conexión es la que se alimenta desde la batería directamente hasta esta terminal con 12 voltios que son aproximadamente 60 amperios de corriente. La otra conexión conecta al solenoide con el motor de arranque y la otra vez pequeña es la que viene del switch o lo que es el interruptor de arranque en el interior del vehículo. Ahora bien, ahora para comprobar si funciona el motor de arranque lo que vamos a hacer es conectar desde abajo del vehículo y sin desmontar la marcha. Esto se tiene que hacer con el switch apagado, es decir, si retirar la llave del encendido, asegurarse de que el vehículo esté neutral y asegurar una de las ruedas para evitar de que el vehículo se mueva. Entonces lo que vamos a hacer es con un cable de calibre grueso hacer un puente de esta terminal a esta otra y al hacer esto lo que va a hacer es funcionar este motor de arranque. Se va a escuchar como el funcionamiento de un motor eléctrico, en este caso el motor de combustión interna no va a funcionar, ni este tampoco ni el solenoide. Lo que estamos haciendo es conectar, es como si conectara directamente la batería al motor de arranque, sin que la corriente pase por el solenoide. Eso nos estaría indicando que si funciona este motor quiere decir que nuestro motor de arranque está en buen estado. Si no lo hiciera automáticamente nos estaría indicando que el que está dañado es el motor de arranque. Ahora para comprobar si el solenoide está en buen estado lo que vamos a hacer es conectar otra vez nuestro cable de esta terminal a la terminal más pequeña. Que es la que viene del interruptor de la llave. Igual lo vamos a hacer con el switch apagado. Vamos a hacer el puente de esta terminal a esta otra vez pequeña. En este caso si lo que vamos a hacer es que el motor de combustión interna va a intentar arrancar. Porque en este caso estamos haciendo que trabaje el solenoide y el motor de arranque. Si no lo hiciera automáticamente nos estaría diciendo que lo que está dañado es nuestro solenoide. O a veces en ocasiones cuando hacemos esta prueba con el puente aquí si funciona. Pero cuando lo hacemos desde el vehículo nos está indicando que no nos deja arrancar el vehículo. O se sigue escuchando un sonido nada más. Lo que nos estaría indicando que el que está mal es nuestro switch o el encendido del vehículo. Ahorita lo estoy haciendo gráficamente en este papel. Puesto que abajo del vehículo es imposible hacer esta prueba porque me encuentro solo. Y es un poco difícil grabar pero ahorita de todo modo se los voy a enseñar abajo del vehículo. Para que vean, conozcan estas terminales. Y vas a veros mostrarles como se tienen que hacer estas pruebas. Bueno amigos pues ya me encuentro debajo del vehículo. Y aquí tenemos lo que es el motor de arranque que es este más grande. Que lo pueden observar, lo que tenía yo dibujado en la hojita. Y este es el solenoide. Y aquí podemos apreciar las tres conexiones que les mencionaba. Este cable que es el que viene directamente de la batería. Aquí podemos ver el cable. Se lo podemos seguir. Déjenme cambiar la iluminación. Este cable que vemos al rojo. Es el que viene directamente de la batería. Como pueden ver está bastante grueso. Porque son 12 amperios. Son 60 amperios de corriente. Entonces aquí tenemos las conexiones que les mencionaba. Esta conexión que viene acá. Como pueden ver es un cable que entra directamente a lo que es el motor de arranque. Entonces la primera prueba que les mencionaba era para verificar si este motor de arranque está en buen estado. Y lo que hacíamos era conectar esta terminal con esta mediante un cable haciendo este puente. Así. Ahorita este caimán lo tengo conectado para la lámpara de luz. Para que se pueda ver. Ya que la iluminación acá abajo es muy poca. Esto no lo tomen en cuenta. Ahorita. Pero puede servir. Igual pueden hacer un cable con dos caimanes para conectar estos dos. Y lo que van a escuchar es que funciona este motor de arranque. Es como si escucharan el sonido de un taladro eléctrico. Eso nos estaría indicando que el motor de arranque no es el problema. Puesto que está funcionando correctamente. La otra prueba es hacer una conexión entre esta terminal y esta más pequeña. Que es este cable más pequeño. Este. Que viene directamente del arranque de la llave. Que tenemos allá en el interior del vehículo. Esta conexión se puede desconectar. Y acá atrás tenemos la conexión donde va conectado este cable. Entonces al hacer la conexión esta con la más pequeña. Lo que estamos haciendo es funcionar lo que es el solenoide y el motor de arranque. Cuando hacemos esta conexión. Se va a escuchar como funciona el motor de combustión interna. Sin lograr arrancar puesto que tenemos el switch apagado allá adentro. Recuerden que todo se hace con el switch cerrado o apagado. Si esto funciona quiere decir que estos dos están funcionando correctamente. Y el problema está en el switch allá adentro. A veces en ocasiones pegándole unos pequeños golpes a lo que es el solenoide. Vuelve a funcionar el encendido desde adentro. Indicándonos que lo que está un poco sucio o está oxidado es el solenoide. En ese caso solamente se necesita cambiar lo que es el puro solenoide. Otra cosa también para asegurarse de que este funcionado. A veces se queda pegado lo que es el bendit. Tenemos que asegurarnos que las conexiones estén bien apretadas. Al igual que el motor de arranque en su fijación, en su montura. Este bien apretado. Si no, eso nos va a cuestionar que el bendit se quede pegado. Ahorita no puedo hacer estas pruebas con el cable. Puesto que me es muy difícil hacer estas pruebas. Porque necesito las dos manos. Y filmar es un poco complicado. Pero ya más o menos les expliqué cómo hacer las pruebas. Al hacer estas conexiones a veces saca un poco de chispas. No se espante, no pasa nada. Pero ya más o menos les dije cómo hacer las pruebas. Si todos modos alguna duda que tengan. Pues pueden dejar su comentario en la página. Bueno amigo, pues ya me las arreglé aquí para poder hacer la prueba. Ya conecté un extremo del cable con el caimán de la lámpara que estoy utilizando. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es probar el motor de arranque para ver si funciona. Y lo vamos a hacer haciendo el puente entre esta conexión y esta otra. Que pueden apreciar ahorita lo que vamos a hacer. Entonces ahorita lo que acaban de escuchar es el motor de arranque que es este. Lo que nos está indicando que está en buen funcionamiento. Si no hiciera ese sonido o no trabajar este motor. Nos estaría indicando que este es el de la falla. Ahorita lo que vamos a hacer es conectarlo con el solenoide. Vamos a hacer la misma prueba. Este, bueno, conectar este, esta terminal. Esta, con el, lo que es el, la conexión del solenoide que es la más pequeña que está acá atrás. Y lo que van a escuchar es el motor de combustión interna tratando de arrancar. Puesto que estamos haciendo trabajar el solenoide como el motor de arranque. Lo que acaban de escuchar es este, trabajando los dos. Y vieron como trató de arrancar el motor. Lógicamente no va a arrancar puesto que no tenemos encendido el switch. Bueno, pues eso es lo que les quería mostrar. Espero que les sirva de algo. Cualquier duda, pues déjenlo en los comentarios. Gracias.